Y luego yo creo que se nortearon, me dieron por detrás, yo cuando fui a un afilón por aquí derecho, derecho a derecho, yo decía a dónde está tu neta, está delante, nunca te la han mirado hasta la fila ni nada vista. ¿Ustedes caminaron? ¿Como cuantos caminaron? Yo caminé como ellos, con ellos. ¿Como ellos? Con unos... 15 minutos. 15 minutos. ¿Más? Más. Yo le pregunté a la muchacha, le dije, ¿la comenta dónde está? Porque yo estoy adelante. ¿La comenta dónde está? ¿De aquí a la boca? Aquí adelante, y nunca te la miré. Ella me dio más de espinas cuando... Decía que la comenta y nunca la miré. Yo me volví para atrás. Hay unos guachos. ¿Le dio más de espinas porque pensó que no...? No, porque... ¿Y ya no la encontraban o que...? No, porque el muchacho iba adelante. Ah, ok. Iba adelante el muchacho y me dio más de espinas a hacer algo. Porque iba adelante el muchacho y una muchacha atrás conmigo, platicando. Y ahí... Y de ahí, para acá me devolví. Yo el camino me devolví para atrás. De ahí me fue a la carrera y de ahí me devolví. ¿Pero no venían tomando cerveza? Cuando venían. Cuando yo era aquí no venían tomando cerveza. Ajá. Lo que dicen los policías que aquí trajían. Ahí en el carro me encontraban unas botellas, unos botes ahí. Que así venían tomando. Pero con ellos así no venían tomando, venían bien. Venían bien, así tranquilos. Tranquilos. No venían platicando entre ellos. Sí, venían platicando, pero yo no venía. Pero sí platicaban ahí entre ellos, sí platicaban. Ajá. Y después me vine, yo me devolví del camino. Me devolví del camino. Yo me volví para atrás, fíjate. No, estuve guacho. Me dejaron. No. Lo que te creas. No. 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 en la guía del cráneo